Música Llorona Curúa nos encontramos acá en el lago Lake Cawanna donde se inició hoy el campeonato mundial de canotaje en Australia, en Brisbane específicamente donde nos encontramos en la mañana alrededor de las 8, 8 y media la gente comenzó a llegar, eran los distintos competidores, los distintos países son más de 25 países los que se encuentran hoy acá y a las 9 y media partió la competencia de B12 donde reman 12 personas se inició y Rapa Nui tuvo una excelente participación quedando clasificada en primer lugar para la final que se va a realizar el día de mañana y también se hicieron las competencias de B6 Junior y B6 Open Master en donde Rapa Nui quedó clasificado también para el respetaje en la competición de mañana estuvimos con los competidores, queremos ver las apreciaciones que tuvieron y en realidad como sintieron el día de hoy el inicio de este campeonato mundial donde los mayores rivales son Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Tahiti ahora vamos a acompáñenos a ver qué es lo que dijeron los chiquillos los que están participando acá ¡Gracias! ¡Gracias! Los muchachos empezamos en el B12 en la mañana igual nos debilitamos un poco porque como tenemos que estar de B12, B6, B6, 500 metros igual estuvo un poco tensa la mañana pero ahora en los últimos mil nos relajamos un poco más y tratamos de darle y igual sacamos un buen resultado que fue de tercer lugar estamos un poco tristes, no era lo que esperábamos igual nosotros entrenamos en un sentido diferente a cómo es la competencia acá entonces igual es difícil pero no, igual estoy contento de nuestro esfuerzo mañana tenemos el B12, clasificamos directo a la final tenemos más chances hay que esperar a mañana a ver qué pasa y nada, todo el poder vamos a dar 100% para tratar de sacar los mejores puestos es un día difícil, ya que tenemos una categoría que primera vez se hace en un mundial y que se llama la categoría elite ya en esa categoría van los mejores del mundo bueno, nos tocó una cantidad de países muy fuertes New Zealand, Tahiti bueno, hasta ahora tenemos muy pocos remadores y salimos de una competencia y tenemos que ir al tiro a la otra bueno, nos estamos despidiendo el día de hoy de la abriera jornada como ustedes pueden ver detrás mío todavía hay algunas competencias de mujeres de distintos países con otras delegaciones no fue un buen día para nuestra selección de canotaje quedamos en repechaje con los Junior y con los 1500 Open que era quizás la prueba más fuerte y en la que teníamos mayores esperanzas sin embargo, lo positivo es que en una prueba que no pensábamos que un poco inesperada, que son los B12 quedamos clasificados en primer lugar así que mañana esperamos obtener una medalla por lo menos en esa o un buen lugar en esa categoría ahora nos despedimos para seguir reporteando acá en el mundial de canotaje de Australia en Breeze Ray ¡Gracias! 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 ¡Gracias!